Bueno, muy buenas noches Rosario Muchas gracias Martín por la invitación Muchísimas gracias Y bueno, gracias por darle Por darle el rating Por alentar a los artistas que recién están iniciando Y bueno, muchas gracias Vamos arriba Y todo suyo el escenario vivo Y a mi me gusta Y a ver arriba mi gente Me gusta cuando se junta La guitarra y el acordeón Porque en esta banda pasan Pasan cosas como esta, mirá ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! En un rancho internacional. ¡Vamos todos, con todo el mundo! ¡Y arriba, Zamorra, ¡che, che, che, che! Y a ver esa compañera Dormí por la frontera, la brasilera me acompañó Ahora quiero recordar, hablamos a Dios con Faldos En aquel rancho, la voy a sur Y su borrata me alumbra mi buen Me nunca cargó mi pincel, mi vida de la ciudad Solo por verme a mí, su humilde sol Pero sin mares para batir A tocarme la de azul, y allá me honrará Que no vea más el vino de la ciudad Vine detrás cuando, solo por verme a mí Su humilde sol, y el mar echará de mí A tocarme la de azul, y allá me olvidará Que no vea más el vino de la ciudad Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Metele para adelante, Roby! ¡Metele! Bueno, muchas gracias ¡Metele para adelante! ¡Metele para adelante! ¡Metele para adelante! ¡Metele para adelante!